de la zona euro. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. La zona euro no es un país, sino que son todos los países de Europa que usan el euro. Ahí están algunas de las economías más grandes del mundo como Alemania, Francia, Italia y España. Pues la zona euro que venía creciendo a tasas mediocres, pero al menos venía creciendo por los últimos cuatro años, en el primer trimestre de este año entró en recesión con una caída de casi cuatro por ciento. Este dato es especialmente preocupante si se considera que Europa no entró en cuarentena, sino recién a fines de marzo. Por lo tanto, esta contracción no es por el aislamiento, sino por la caída de la demanda en China y por el deterioro del ambiente económico en general. El dato grave para Europa va a ser la contracción de este trimestre, el segundo trimestre del dos mil veinte. Muchas gracias. 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 Gracias.